Música Cosita del corazón, contarte cosas bonitas Cosita del corazón, pero luego me platicaron Que llorando estabas por mí Pero luego me platicaron, que llorando estabas por mí Y yo me guste muy triste, que llorando estabas por mí Y yo me guste muy triste, que llorando estabas por mí Música Eres toda mi ilusión Eres toda mi ilusión Música 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 Y para acá, a la isla Tengo la boca salada 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 Reina de cielos y mar. Reina de cielos, a los peregrinos, camino a Llerón, y por Chívaro Andorón. Valles y laderas, canta en área entera, canta sos el moro. Valles y laderas, canta sos el moro. Con la gente pequeñita, con la gente pequeñita. Reina de cielos y mar. Rega, hermélicos. Reina de cielos y bar. Reina de cielos y bar. Reina de cielos y bar. El campo me crié, cantaba como un jilguero, cantaba. Cantaba como un jilguero, llegando a la capital, sabré saliente me dieron. En el campo me crié, cantaba como un jilguero, cantaba como un jilguero, cantaba como un jilguero. En el campo me crié, cantaba como un jilguero, cantaba como un jilguero, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!